Una flor Una flor Sin perfume Se va Una flor Una flor Marginal Dos está Esa flor de un jardín primoroso Tiene un jardinero Que solía regar Con ternura Los pétalos blancos De bellos encantos O al amanecer Sin frescura Muy tristes se encuentran Ahora su belleza es un atardecer Flor Marchita Sin pétalo te vas Tu jardinero Te los cuidará Flor Marchita Sin pétalo te vas Tu jardinero Te los cuidarás Te los cuidarás Una flor Una flor Sin perfume Se va Una flor Una flor Marchitándose Marchitándose Está Una flor Que comienza A marchitarse Y sus pétalos Empiezan a caer Está hinchida De pena Lacerante No habrá nada Que la haga Renacer Los capullos Los capullos Que crecen a su lado Solitarios Sin su amor Se quedarán Hay un triste jardinero Que llorando También se va quedando Sin flor Para regar Va sufriendo Cabizbajo Por el mundo Cuidando los capullos La flor La flor muriendo Está Una flor Una flor Sin perfume Se va Una flor Una flor Marchitándose Está Música Una flor Una flor Sin perfume Se va Una flor Una flor Marchitándose Está Una flor Una flor Sin perfume Se va Una flor Una flor Marchitándose Está Una flor Gracias por ver el video.